Y sí, efectivamente hoy tendremos directo y hecho este vídeo precisamente para que sepáis que hoy a las 3 Tomás Gonzalo Martín estará con nosotros precisamente para hablar como de costumbre de muchas cosas pero principalmente del clásico también, de todas las consecuencias que está teniendo ese Manchester City-Real Madrid que al final está teniendo muchas más de las que la gente piensa y que puede repercutir a nivel de equipo en el Real Madrid, más por supuesto el once inicial que podríamos ver hoy, todas las consecuencias que podría tener una derrota para el FC Barcelona puesto que para el Real Madrid realmente tampoco vendría a ser un big deal teniendo en cuenta que nos mantendríamos a 5 puntos del Barcelona en el peor de los casos y que la liga está más o menos encarrilada y por supuesto comentaremos también el tema del día que es Kylian Mbappé y esa exclusiva que sacaba ayer Santi aún acerca de la traición de Kylian Mbappé al Kelaifi con tal de venir al Real Madrid pero primeramente reinstaurarse en el grupo, en el grupo que ya sabéis del que fue apartado antes de la gira de Japón y que fue derivado precisamente de haberse enterado al Kelaifi que el jugador andaba flirteando con la idea de venir al Real Madrid, todavía no había nada firmado pero evidentemente iba a ocurrir en algún momento o en otro, así que bueno pues tendremos a Tomás a las 3, lógicamente tenéis que saberlo para que no os lo perdáis, como digo charlaremos un poco de todo pero todo principalmente centrado en el partido de hoy que lógicamente si conseguimos los 3 puntos va a ser una gran fiesta teniendo en cuenta que son 3 puntos o serán 3 puntos absolutamente vitales ya que nos pondríamos prácticamente a 11 y la liga estaría prácticamente sentenciada y no estaría mal por cierto porque además tendríamos ya la opción o la posibilidad de centrarnos al 100% en la Champions que es definitiva el trofeo que queremos puesto que somos los reyes de Europa y porque estamos dispuestos a conquistar la décimo quinta, así que bueno nada con muchas ganas ya lógicamente de que esto ocurra y de que efectivamente veamos a nuestro equipo triunfar sobre el Barcelona y si puede ser aplastarlos incluso mejor para callar la boca a Rubén Lewandowski que se ha pasado 3 pueblos.